Cosa más bonita, no he visto en mi vida Cosa más peligrosa, mujer maravillosa Ay, si pudiera conquistar alguno de esos duros Pa' salir de esta miseria, pa' salir de por Yo haría lo que sea, yo daría lo que fuera Dejaría la ciudad y hasta me cambió el nombre Si pase, me pondré mi silicona para que me vea tetona Yo seré la juguetona y también jamás La que manda más Hay cosa más bonita, no he visto en mi vida Hay cosa más peligrosa, mujer maravillosa Cosa más bonita, no he visto en mi vida Hay cosa más peligrosa, mujer maravillosa Más bonita, no he visto en mi vida Más bonita, no he visto en mi vida Pa' salir de esta miseria, pa' salir de esta miseria Más bonita, no he visto en mi vida Hay cosa más bonita, no he visto en mi vida Hay cosa más peligrosa, mujer maravillosa Echa pa' atrás Mira papi Yo 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 Gracias.